Bueno, Ramiro, se fue el primer entrenamiento formal, digamos, con otra institución, ¿no? De fútbol. ¿Cómo viste el equipo? Bien, bueno, como comentaste, el primer entrenamiento de fútbol. Bueno, la idea era que se movieran todos los jugadores y bueno, y en alguna idea que empezamos a trabajar desde el inicio, que se vio, bueno, eso es lo productivo de un entrenamiento, con otro equipo, donde se da un resultado muy abultado en contra, ¿no? Pero tuvimos cosas buenas y bueno, sirve para corregir. Más vale comenzar, como dice en inglés, mal comienzo o en fin, ¿verdad? Sí, esperemos que sea así. Bueno, ¿vienen más jugadores? ¿Está pensado que haya refuerzo formacional? No, de los dos que jugaron hoy, que son Jairo Leal y Brian Pecora, el que está entrenando es Matías Larroca, después no, no, en principio no habría más refuerzo que eso. ¿Estás conforme con esos jugadores que llegan o pensás que puede venir algún otro? Quizás pueda venir algún otro. O necesitás, mejor dicho, Tamarilla le pregunta, porque uno tiene que reconocer, ¿necesitás algún otro jugador? No, quizás hemos hablado con el dirigente para que venga un jugador más en la zona de defensa, en eso están ellos, pero después estoy muy conforme con el plantel. ¿Y la forma de trabajo y la planificación está dentro de lo previsto? Sí, sí, más o menos habíamos pensado, empezamos la fecha que realmente habíamos pensado un tiempo atrás, del comienzo, y creemos que estamos en buen tiempo por lo que está planificado para el inicio de la Copa Vena. Muchas gracias, muchos éxitos. No, gracias a vos, Jorge.